Muy buenos días, tercer día o cuarto día o quinto día o semana y media Amanecemos este día en un micro, estamos en el Perús Perú, gente, qué joraca estamos en el Perús Estamos yéndonos a otra ciudad, que sería como en realidad otra provincia La provincia de Ica, se queda para el sur de donde estábamos Para el sur de... ¿dónde estábamos? ¿En Lima? Estamos yendo para el sur Estamos yendo para el sur de Lima Y la idea de venir acá no es conocer lo que es el centro de Ica, la parte de la capital Sino queremos conocer algo que se hizo muy popular en las redes también Que llama mucho la atención, es un oasis en medio del desierto Ya dicho sea de paso, todo el trayecto que estamos haciendo ahora Ahora estamos a la altura de Pisco, para que se den una idea ahí en el mapa El que quiera mirar Es todo desierto, o sea, todo, ni siquiera parece arena Es una mezcla, un polvillo raro Que hay casas, todo, está bastante extraño, llama la atención Es una linda ruta como para parar si querés hacerte unas fotos y eso Pero bueno, camino ahora hacia Ica Nosotros lo hicimos con la empresa Perú Bus Que fue la última que nos quedó por sacar el boleto a último momento Pero si ustedes quieren sacarlo con anticipación Pueden sacarlo con otras empresas que lo voy a estar dejando ahí Que les va a salir un poquito más barato Este nos costó 35 soles cada uno Y tarda 5 horas 5 horas Y tarda 5 horas todo el trayecto Sale cada una hora o media hora Dependiendo el día y demás Nosotros estamos aniriendo 7 y media Llegaremos a la una más o menos Así que nada Vamos para allá y les voy a estar mostrando Todo lo que es y lo que hay para hacer allá en Huacachina Se llama este lugar ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos en el Lobo a comer una típica Un típico ceviche Acá bien clásico Y este tiene Tenemos pescado del día, ¿será? Sí, pescado del día También tiene camarones Que ese no tenía el que probamos ayer Y cebolla morada, parece Después tenemos unos chicharrones también de pescado Y acaba de llegar un... Una ronda marina Una ronda marina como le llaman ellos Mirá, mirá lo que es eso Ahí tiene chicharrón de pota Arroz con marisco Ceviche Causa Y un tiradito ¿El tiradito es el no? Sí La felicidad muchachos Vamos a entrarle para así Sí, sí, sí Yo quiero probar aquel Que no probamos ayer A ver, a ver, a ver Como Mendoza tiene su ruta del vino Acá Ica Tiene la ruta Del pisco Esa Vamos a probar Vamos a aprender un poco como se hace Y a agarrarle gustito Vamos, vamos, vamos Buenas tardes Buenas tardes Cojan un pasito Bienvenido a la bodega del cazador Gracias Muchísimas gracias El tour estuvo genial Ahora viene la hora de la degustación Vamos a tomar agua, ¿no? Aguita, aguita Agua, agua Vamos a probar Vamos a probar ¿Qué te puede hacer esto, no? Así chiquitito Arrancamos, ¿eh? Arrancamos bien un jugo forchi Acá ya tiene 12 grados Te invito una cachinita Repitante Te invito una cachinita Chinita linda de mi corazón Chinita linda de mi corazón Prepárate que luego viene Prepárate que luego viene Un rico quita calzón Un rico quita calzón Ven, hermano Ven, hermano Ya está, ya está Deja la lengua ardiente Está bueno, está bueno Está bueno, está bueno Está bueno, está bueno Vamos, Santa María Santa María Yo no quería Yo no quería Opa, de nuestro Opa, de nuestro Qué rico está esto Qué rico está esto 16% El chofer me está tomando Empezamos con la cosa seria Cuando desfilar un piso De 41% de actual Piso, piso, piso Hazme un minagrito Hazme un minagrito Hazme crecer Hazme crecer Lo que tenga chiquitito Lo que tenga chiquitito Adentro, vayamos Ustedes A ver qué hace la carita Uuuu, está caliente Si Dios es nuestro Padre Si Dios es nuestro Padre Si nosotros, sus muchachos Si nos hizo tan borrachos Si nos hizo tan borrachos Que se haga su voluntad 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 Uuuu Uuuu Esta es la mejor, eh Uu, riquísimo Está buenísimo Está bueno Tengo huevos ya, amigos Si tengo estrés Tengo estrés Me tomo tres Me tomo tres Si no tengo remedio Si no tengo remedio Me tomo la delito y medio Me tomo la delito y medio Salud Uuuu Y así fuimos viendo Cómo es todo el proceso Me da re copa eso De ir entendiendo Más o menos Cómo se va haciendo todo Y es como el vino Llegamos al punto En el que tenemos La uva separada Y demás Luego se hace un proceso Que es de destilación Que se pasa Toda la olla Que estamos viendo ahí Ahí luego Se evapora Y se va pasando Por toda esa serpentina Que ven El líquido Hasta llegar A concentrarse con agua Después ese vapor Va pasando Y se libera Una cierta cantidad De líquido Que acá en este lugar Son 1600 litros De los cuales De esos 1600 litros Por la evaporación Y demás Solamente caen 400 litros De esos 400 litros Se divide en tres partes La cabeza El cuerpo Y la cola La cabeza No se utiliza Como pisco No se toma Porque es como que Muy fuerte Supera la cantidad De grados Que necesita el pisco En esta bodega La graduación Que se utiliza Son entre 41 y 42 grados Eso es lo que Le llaman el cuerpo Cuando sale por acá Por el cuerpo Que es la segunda parte De la destilación Es lo que se envasa Y se reposa Mínimamente tres meses Para poder consumirlo Que es lo que exigen Como ley Después la última parte Se utiliza como para limpiar Que queda Alguna graduación Alcohólica Pero eso sirve Como para desinfectar Limpiar y demás Así que nada Ahí ya saben Como se prepara el pisco Y ahora A tomarlo Ahora si Me siento más En Perú Ahora si Estamos acá En Huacachina Ya estamos en nuestro Hospedaje Que está re lindo Re decorado Así con el ambiente Bien peruano Bien de la onda Bien del lugar Huacachina Es un oasis Que bueno Como les estuve contando recién Queda En lo que es Ica Y acá nos vinimos A Rochabus Que es un hospedaje De un chico Que conocimos Que se llama Fabricio Que tiene este complejo Familiar Lo administra Toda su familia De sus tíos Hasta sus papás Y todo Está re bueno Porque el lugar Cuenta con un restaurante Tiene piscina Todo camastros Al aire libre Alguna arboleada Así en el lugar Que le queda fantástico En general Está entre todos Los médanos Las dunas Y nada Es espectacular Hacia donde mires A la redonda Tenés todas las montañas De arena Una cosa increíble Así que nosotros Ahora tenemos Una horita Para descansar Para mostrarle La piletita Para mostrarte ¿Qué mostrarte? Mentira Voy a descansar Una horita En la pileta Y ahora nos vamos A hacer una actividad Fantástica Que hay para hacer acá Vamos La ciudad se ve preciosa Y ya estamos recorriendo Mirá allá Allá está la laguna Mirá Allá está la laguna Ahora vamos a ir Para allá después Bueno primero Nos vamos a hacer Capó Ahora nos vamos A hacer el tour Allá arriba A las dunas Vamos 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 Ahora sí Ahora estamos entrando En lo que es La zona de las dunas Y tuvimos que pagar Un impuesto De 3,60 soles Todo esto Para poder ingresar acá Así que Vamos Vamos Seguimos Seguimos Hay una fila De gente Caminando hacia arriba Tremendo Es que ahora se viene El atardecer Lleva la vista Al pueblito Se debe ver precioso Llegó la hora Llegó nuestro turno Vamos A las dunas ¿Primera vez? ¿Primera vez? Sí Primera vez Primera vez Primera vez Primera vez Primera vez Vamos Tampoco lo hagamos Tampoco lo hagamos tan aventurero Porque mirá los chiquitos Están los chiquitos Tampoco ahí nos vamos a morir Pensé que eran esos Que son más al de cubierto Que vas como parado Yo también Pero no Van todos sentados Bastante seguro Va a estar bueno Igual Vos lo vas a estar bueno Más para el paisaje Igual no te cruces Adelante los buggy Por favor Vamos Ahora sí Buggy listo Muchachos listos Vamos Arrancamos la aventura Mirá Esa Mirá Te tenés que poner El cinto de seguridad Algo te dirá eso Tenés para agarrarte acá Algo te dirá eso Y ahora vamos a ir Para allá A los costados Ay A los costados Suicide Algo te dirá eso Quience Sú A la A la A la A A A A A A A A A Pisé A Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.